Se acaba de presentar la nueva campaña para esta Navidad. Allí está Álvaro González, cuéntanos. Pues sí, Álvaro, acaba de concluir la presentación de esta campaña de Navidad, que tiene problema que haya sitio en tu posada. La campaña de este año no se va a dirigir a ningún país en concreto, sino que va a ayudar a los más de 4.700 proyectos que tiene ayuda de la Iglesia necesitada en 138 países. Se va a distribuir por diversos proyectos para ayudar a paliar los efectos de la COVID-19 y evitar que disminuya el número de cristianos en estas zonas. Se ayudará a más de 82.000 sacerdotes religiosas y laicos. En la presentación de esta campaña ha participado el director general de ayuda a la Iglesia necesitada en España, Javier Menéndez Ross, y el sacerdote de Burkina Faso, Venteslao Belén, que ha explicado cómo en Burkina Faso sufren la persecución religiosa con el yihadismo, que es el país con mayor extensión del yihadismo en los últimos años. De hecho, controlan el 60% del territorio. Pero no podemos olvidar a nuestros hermanos de Oriente Medio, de Irak, de Siria y de Líbano. La pobreza, la miseria, los refugiados siguen ahí y en unas circunstancias de las que nadie habla de ellos. La creciente inseguridad en el norte, en la frontera de Mali, ha provocado el desplazamiento de poblaciones. Y desde el agosto de 2021, el país tiene más de 1.400.000 desplazados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!